El exjugador del Asia en Milán, Gennaro Gattuso, está siendo investigado por las autoridades italianas por participar en una supuesta trama de amaños de partidos, tal y como informaron medios de comunicación de Italia este martes. Además, el exjugador del Asia, Cristian Brocci, está siendo investigado por la oficina del fiscal de Cremona, mientras que cuatro hombres fueron detenidos durante la noche de lunes como supuestos intermediarios entre los jugadores y la gestión de dichos centros de apuestas ilegales. El arreglo de los encuentros supuestamente tuvo lugar en la primera división hace tres temporadas. Gattuso ha sido un jugador clave tanto en la selección azurra como en el Asia Milán por buena parte de la pasada década. Salió campeón en el Mundial de 2006 y dos veces se coronó en la Liga de Campeones Europea. Se retiró de las canchas el año pasado y actualmente se desempeña como entrenador del equipo suizo Sion.